Así que bueno, voy a usar un powerpoint de... Bueno, les cuento, lo que me ha convocado las partes que organizan el curso es a dar una parte del módulo 4, se dejó de compartir ahí el... Bueno, como les decía, tengo la suerte hoy de poder hablarles un poco de la normatividad ambiental en general y algunos elementos de los instrumentos, herramientas de gestión ambiental que son la bajada a territorio y concreta de los derechos reconocidos constitucionalmente. Es muy ambicioso, pero bueno, trataremos de dejar algunos lineamientos, algunas cuestiones, al menos como disparadores. Al estar en la última clase me tomé el trabajo y creo que es muy valioso y muy enriquecedor, obviamente, por escuchar a los colegas, un poco ver, salpicadamente, lo que ustedes han estado viendo en las clases anteriores, que es un poco, se resume acá, el concepto de ambiente, la evolución del derecho ambiental, el marco internacional, la Agenda 2030. Con lo cual creo que la clase de hoy tiene la intención, al menos de la parte mía, de ver cómo esto baja en concreto a herramientas, a la vida real, cómo se relacionan los actores, porque la idea, más allá de esta numeración bastante amplia que está presente en el programa del curso, que es ciertamente ambiciosa, un poco la propuesta es enfocarnos en repasar los grandes lineamientos del reconocimiento constitucional del ambiente, cómo es esa bajada en la provincia de Buenos Aires en particular, que nos reúne a todos, y cómo es la instrumentación de las herramientas de gestión ambiental más habituales en la práctica regulatoria, en la práctica real, y a su vez eso es cómo después se plasma en conflictos o situaciones litigiosas. Bueno, esto indudablemente ya es de conocimiento de todos, o de la mayoría de ustedes, pero siempre está bien repasarlo, el bloque ambiental que está previsto en la Constitución Nacional, conformado básicamente en el 41, 43, 75, 67 y 124, en particular, y para lo que es la regulación de los instrumentos de gestión ambiental, me interesa destacar el 124 y este dominio originario de los recursos naturales, tratando de ver cómo ese 124 después tiene un impacto directo en la relación con el derecho al ambiente sano que regula el 41. O sea, no podemos pensar en el artículo 41 sin ver también el impacto que tiene el ordenamiento jurídico, el reconocimiento constitucional del dominio originario de los recursos naturales. Más allá del reconocimiento al derecho del 41, la gestión cotidiana de los recursos naturales, del suelo, del agua, la minería, el agro y demás, se da mucho a nivel provincial, y eso tiñe a todo el sistema jurídico y cómo después se van vinculando los actores, está muy determinado por este reconocimiento del 124. En particular del 41, más allá de lo que ustedes han ido viendo en las clases anteriores, también me parece destacable lo que prevé el segundo párrafo, que es un poco la base, el sustento jurídico para los instrumentos de gestión ambiental. El segundo párrafo del artículo 41 es la bajada de territorio, es el mandato que se da a las autoridades de todos los niveles para llevar a cabo adelante herramientas concretas que permitan garantizar el derecho al ambiente sano. Todos celebramos el primer párrafo como un reconocimiento indudable al derecho al ambiente sano, y ahora que, como han visto con Leila, el tema de cómo se encara como derecho humano al ambiente sano, pero para ese reconocimiento necesitamos que las actividades productivas se desarrollen en línea con respeto al ambiente. Entonces, este segundo párrafo permite fundamentar cómo después los distintos instrumentos regulatorios bajan a tierra los instrumentos de gestión ambiental. Bueno, simplemente, y para también repaso de cómo es el ordenamiento jurídico, ya el tercer párrafo sabemos que la Constitución habla de presupuestos mínimos, y esto también viene a sustento de los instrumentos de gestión ambiental. Saben que lo que provee la Constitución en el 41 es el fundamento para que el Congreso de la Nación dicte normas con presupuestos mínimos de protección que actúan como una tutela uniforme y general para todo el país, que son directamente aplicables en todo el país, más allá de las regulaciones provinciales, que pueden luego ir a complementar esos presupuestos mínimos para hacerlos más efectivos, para hacerlos más operativos, ya tienen una operatividad en sí mismas en los presupuestos mínimos, pero muchas veces necesitan de normas complementarias que permitan ser directamente aplicables. El paquete de presupuestos mínimos es bastante concentrado, son un conjunto de normas que abarcan algunas cuestiones transversales como la información pública, la ley general del ambiente, y otras cuestiones más sectoriales, ya enfocándose en distintas aristas por ahí de los gran objetos de ambiente, que bueno, más allá del título informativo que tiene esta filmina, no vamos hoy a enfocarnos en ninguna en particular. Sí, la ley general del ambiente es importante siempre tenerla como una guía, como un faro de la cuestión ambiental, siempre que tengamos alguna cuestión, porque la ley general del ambiente un poco es la bajada, la amplificación de todo lo que reconoce el 41, el esquema que básicamente se resume en un cuadro de objetivos, un marco de principios del derecho ambiental, los instrumentos de gestión ambiental que están regulados en la ley general del ambiente, hay una numeración que es enunciativa, que no están todos los que existen actualmente o los que se utilizan, pero sí, al menos los principales, y también con la regulación de fondos, previsiones sobre edad y sobre responsabilidad, que entiendo que el colega se va a pedir un poco luego. En la provincia de Buenos Aires, y ustedes me dirán si esto es repetitivo, pero entiendo que viendo un poco las presentaciones de todos y todas las colegas, no me ha quedado tan claro, así que es bueno repasarlo. En la provincia de Buenos Aires también, obviamente, tenemos un reconocimiento constitucional al derecho al ambiente sano, con algunas menciones que acá están desarrolladas, algunas diferencias generales con el 41, pero básicamente sigue la misma línea. Sí tenemos interés en destacar quizás la falta de mención específica al rol municipal, que sí sería relevante desde el ámbito provincial, prever a los gobiernos locales, que ahora vamos a hacer alguna mención cuando hablemos de los actores que intervienen en las cuestiones ambientales. Y luego, en la provincia de Buenos Aires, sepamos y tengamos todos claro que tenemos un gran desarrollo legislativo y de normatividad administrativa, regulatoria, específicamente para un montón de cuestiones que tienen que ver con las actividades económicas que se desarrollan con el ambiente. De modo que pensar que la provincia de Buenos Aires no tiene normativa o falta normativa, que son a veces decires que sobrevuelan, bueno, en principio no es preciso, no es exacto. Podemos pensar que hay normativa que ya tiene más de 20, 30 años de vigencia, que necesita adecuación, pero que en principio tenemos un paquete de regulación ambiental cuantioso que cubre diría que todas las ramas de interés de lo que hace a lo ambiental. El esquema institucional que ahora vamos a indagar, pero sí entender o tenernos al menos la idea general que principalmente a nivel provincial está repartido entre dos organismos, que es el actual Ministerio de Ambiente y antes OPDES y la Autoridad del Agua que un poco se reparte en el objeto ambiente que siempre decimos que el ambiente es indivisible, la estructura administrativa provincial un poco va partido eso y el Ministerio de Ambiente tiene una gran cantidad de competencias, la Autoridad del Agua principalmente en cursos de agua y vertidos y luego otros organismos también con funciones puntuales agro, minería y demás. Y bueno, y el rol de los municipios que ahora vamos a indagar. La ley marco en términos ambientales, aunque no tome ese nombre, en la provincia de Buenos Aires es la 11.723, digamos, sería el espejo a nivel provincial de lo que es la ley general del ambiente porque también tiene una lógica de reconocimiento de derechos, garantías específicos, algunos principios, pero también ya siendo una norma provincial, tiene una bajada concreta a, por ejemplo, regular específicamente la evaluación de impacto ambiental, tener algunas previsiones sobre lo que es información y participación ciudadana, además de previsiones en capítulos específicos al final de la ley sobre recurso natural que lo pongo en tres comillas porque ya es un concepto hablar de recursos naturales, quizás hoy hablamos todos más de ambiente, no tanto suelo, aire, como compartimentos separables, pero bueno, así estaba prevista la ley y bueno, es en línea con la fecha de sanción de los años 90. Esto solo a título meramente informativo y no pienso explayar demasiado, pero para tener una idea, un pantallazo de la cantidad de normas que hay en la provincia de Buenos Aires acá solo tenemos leyes generales sobre los distintos temas que se cubren, en algunos casos de decreto reglamentario, esto viene acompañado con cantidades de resoluciones y posiciones reglamentarias, como para hacernos una idea que el universo normativo en la provincia es complejo y es ciertamente bastante completo, como les decía recién, más allá de eventuales necesidades de ajuste, los conflictos ambientales o las situaciones ambientales necesitan que uno conozca el universo normativo y por eso es importante al menos tener la pauta básica, guía, que al abordar un tema ambiental seguramente hay norma que lo regule a nivel provincial y en muchos casos también a nivel municipal. Bien, otro, creo yo, de los objetivos para abordar los temas ambientales y para quedarnos con la idea de lo que es este curso y llevarnos algo es entender que los temas ambientales no se resuelven desde ningún actor social en particular exclusivamente. Ahora van a ver que quizás me voy a enfocar bastante en el rol estatal, el rol gubernamental, pero hay que entender y llevarnos la idea de que cualquier situación ambiental tengo que poder interpretar, analizar, identificar todos los actores vinculados, todos los intereses representados, las visiones que hay sobre una cuestión ambiental. en esto obviamente el Estado en todos sus niveles y todos sus poderes tiene un rol bastante preponderante siendo el ambiente un bien colectivo, pero también naturalmente en todos los conflictos suele estar vinculado a alguna pata privada normalmente productiva o con algún interés privado de desarrollo de proyectos, digamos, con algún interés de lucro, digamos, que tienen externalidades ambientales que tienen que ser gestionadas. Bueno, la academia, los sindicatos, la sociedad civil, todas las perspectivas que integradas nos permiten recién ahí tener una idea más concreta de cómo se presenta una situación ambiental y cómo se puede abordar. En particular, y como les decía recién, yo pensaba presentarles un poco cómo es la institucionalidad ambiental pública a nivel nacional y provincial para aquel que no lo conozca tenga alguna 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 idea general. Volviendo a lo que hablaba al principio, para entender qué actores públicos intervienen en las materias ambientales, hay que entender esta relación entre el 124 y el 41 porque tenemos presupuestos mínimos nacionales aplicables en todo el país, tenemos organismos nacionales con competencias propias, pero a su vez a nivel provincial y dado el dominio originario de los recursos naturales que prevé el 124, tenemos que la gestión cotidiana de los recursos se da mucho a nivel provincial existiendo entonces organismos con competencias directamente ambientales, es decir, competencias directas de regulación, de control y luego tenemos organismos sectoriales con competencias ambientales transversales, como decía recién, vinculados al agro, a los temas hídricos, a la minería y demás, que tienen intervención en materia ambiental, entonces para entender el universo tenemos que tener esta extensión. A título informativo y trataremos de hacer un repaso ciertamente rápido, a nivel nacional está conformado como se da en un montón de materias en educación, en salud, en temas hídricos y demás, tenemos conformado el Consejo Federal de Medio Ambiente, el COFEMA, es un organismo de gran valor federal porque es donde se reúnen las provincias y las naciones en pie de igualdad, digamos, y tiene competencias otorgadas por las leyes de presupuestos mínimos para intervenir en un montón de materias, especialmente más a título consultivo, digamos, no es un organismo regulador o de control per se, pero sí el COFEMA es una especie de asamblea general de todas las partes públicas involucradas, de lo cual surge que es relevante o podemos pensar que un rol más activo del COFEMA en materia ambiental sería el menos deseable, en esta línea y búsqueda de federalizar la cuestión y que no sean ni resoluciones que salen de un Estado nacional fuerte ni resoluciones que surgen de los Estados provinciales. Depende la temática, depende la materia, el derecho ambiental oscila bastante entre este centralismo nacional y el provincialismo tutor de su recurso natural, la minería, la ley de glaciares, digamos, han sido experiencias en donde se ha puesto un poco en debate esto, hasta dónde el Estado nacional con sustento en el artículo 41 regula cuestiones que hacen al derecho al ambiente sano y hacen a estatut de la uniforme en todo el país y hasta dónde las provincias tutoras de sus recursos naturales de los cuales son dueñas pueden regular la gestión y cómo esa zona gris en el medio cómo se gestiona, bueno, el COFEMA como espacio de coordinación y diálogo ciertamente tiene un rol bastante importante que probablemente y me animo a decir que con una conclusión anticipada no está del todo explotado o del todo aprovechado. Interviene el COFEMA también habitualmente cuando en las pocas leyes que se han reglamentado en la ley de presupuesto mínimos suele darse una intervención al COFEMA para proponer hoy en día acá está contada un poco la experiencia de la ley de bosques y hoy en día el COFEMA incluso ha desarrollado un proyecto propio en materia de humedales que es un tema de tanta actualidad el COFEMA se ha presentado con una postura y con una visión de las provincias como decíamos recién proponiendo directamente un proyecto de ley ya no una intervención en la etapa de ley reglamentada. El organismo nacional que todos conocerán también probablemente a partir de humedales incendios las quemas y demás es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable que ha oscilado entre el rango de Secretaría de Ambiente y del Ministerio perdón pero bueno un poco tiene su valor propio en tanto es el que formula el que genera el que origina la macro política ambiental nacional más allá de un modo de no tener recurso propio digamos de no tener base territorial como si tienen las provincias y los municipios el Ministerio de Ambiente Nacional es el que formula la política nacional a partir de los compromisos internacionales que surgieron en los convenios a partir de la ejecución de proyectos con financiamiento internacional y otras competencias que van relativamente a paso cada vez más rápido avanzando sobre el territorio bueno por un lado administra o tiene en su entorno la Administración de Parques Nacionales así que todo lo que es áreas protegidas un poco queda en la órbita nacional siempre que sean nacionales y lentamente acá como están mencionadas en otras competencias la cartera ambiental nacional ha ido avanzando en algunas cuestiones que tradicionalmente hacían más al rol provincial la evaluación de impacto ambiental por ejemplo de determinadas actividades estratégicas o que sean en determinados lugares como intuyo que han escuchado el tema de la explotación de hidrocarburos en la plataforma submarina en las costas frente a la provincia de Buenos Aires en esa evaluación de impacto ambiental ha intervenido directamente el Estado Nacional por ser aguas interjudicionales y en algunas otras cuestiones lentamente está avanzando un poco la competencia nacional no exenta discusión como decía recién en línea con esta tensión provincias dueñas de sus recursos nación tutora del derecho al ambiente sano del artículo de 41 en nuestra provincia de Buenos Aires hemos tenido históricamente una secretaría de política ambiental que devine un organismo provincial autodenominado tárquico lo PDS pero en la práctica más asimilado a un ministerio no quizás con la impronta de agencia que tuvo en un principio de su creación hoy en día ya se ha oficializado como una cartera ministerial más y es la principal autoridad de aplicación en materia ambiental hoy les decía que la provincia tiene digamos no un logro digamos porque históricamente es algo que se cuestiona que es esta partición del objeto ambiente entre lo que es un poco el agua que queda más a cargo de la autoridad del agua y todo el resto pero en definitiva es el ambiente general que es lo que está a cargo del OPD digamos el OPD es la autoridad de aplicación directa de la ley de 1723 y es la autoridad de aplicación de la mayoría de las leyes vinculadas a actividades económicas acá un poco el conteo de la actividad administrativa cotidiana y la autoridad del agua en tanto creada por el código de agua y ahí vienen un poco las dificultades para pensar una integración de organismos más enfocada en el control de los recursos los recursos hídricos digamos los cuerpos de agua y los vertidos digamos esto ha generado históricamente un sinfín de complejidades y ya pensando en la bajada práctica del rol judicial por ejemplo en una disputa en una controversia en un conflicto en el que puede haber daño ambiental el análisis de un agente productivo que tenga hueco de fluentes líquidos nos lleva a considerar dos organismos de aplicación ya le tengo que pedir información no solo al actual Ministerio de Ambiente el ex OPDES por todo lo que pasa puertas adentro de una industria por ejemplo sino también a la autoridad del agua lo que pasa puertas para afuera y su relación con los cuerpos de agua así que esto no está no está exento de debate continuo y permanente no es algo que está saldado ni que creamos muchos en la mejor solución administrativa y el último actor público que me parece importante destacar es el rol municipal municipios que cada vez más a nivel global son exaltados son resaltados digamos viene en otra clase el tema de la agenda 2030 los ODS el desarrollo y cada vez se habla más como los gobiernos locales como la instancia más importante de gestión con el vecino de cercanía a los problemas de aportar soluciones pero bueno en materia ambiental y a raíz de un poco la falta de reconocimiento pleno a la autonomía los municipios en la provincia de Buenos Aires tienen un perfil diverso digamos según el tipo de municipio han asumido más o menos competencias ambientales algunas que están directamente asignadas en leyes provinciales digamos los municipios harán tal o cual cosa acá hay un raconto que es es enunciativo es ejemplificativo digamos tiene que ser el plan de arbolado sí a partir de una ley provincial que les dio esa competencia directa qué pasa si el municipio directamente va y dicta una norma en alguna cuestión ambiental bueno se da en situaciones el tema de agroquímicos por ejemplo en donde la aplicación de agroquímicos que es un tema bastante complejo confuso que tenemos una normativa en la provincia de los años 90 muchos municipios han salido a regular directamente la aplicación de agroquímicos a regular distancias horarios actores meteorológicos y demás y es un vacío que está siendo explotado y tenemos que seguir discutiéndolo y analizándolo indudablemente los municipios tienen un rol central como les decía recién perdón acá porque lo bueno un poco esto acá apuntaba un poco los desafíos de esta gobernanza o institucionalidad ambiental si bien particionamos organismos particionamos provincias municipios los recursos ambientales y el ambiente no tiene fronteras claras necesitamos al máximo articular competencias articular actividades de gestión articular recursos que muchas veces son escasos no por no decir siempre en materia ambiental desde la actividad estatal pero también esto sucede en cualquier entorno y con cualquier actor tenemos que entender estas posiciones diversas que muchas veces están en conflicto principalmente porque del ambiente todos nos servimos digamos todos y cada uno de nosotros y acá no hablo del sector privado la empresa que contamina o sea idealizaciones que muchas veces son reales y muchas veces no todos nos servimos del ambiente todos queremos satisfacer nuestras necesidades de aumentar nuestra calidad de vida pero al mismo tiempo también todos queremos un ambiente sano un ambiente prístino un ambiente que no se degrade con lo cual esa tensión entre mayor producción mayores beneficios y la conservación del ambiente de la mejor forma posible es una cuestión que entra en tensión y eso se traslada a los organismos públicos también tenemos áreas por un enfoque más bien productivista si queremos verlo así que se sirven del ambiente como sustrato y como recurso y una visión más tradicional del ambiente como recurso natural y tenemos las áreas ambientales que a veces son las que empujan las que prohíben las que forzan controles y esa tensión bueno tiene que ser indudablemente gestionada las autoridades ambientales a nivel nacional a nivel provincial afortunadamente se han ido fortaleciendo digamos lo que han empezado siendo como apéndices de áreas de producción o áreas secundarias donde lo ambiental es algo secundario afortunadamente esto se ha ido fortaleciendo sin dejar de tener claro que el verdadero cambio de paradigma en lo ambiental para muchos de nosotros que creemos así es cuando lo ambiental deje de pensarse desde compartimentos estancos desde áreas de gobierno cerradas áreas ambientales y pasa a pensarse de forma transversal integradamente en cualquier área de gobierno en cualquier poder y acá viene un poco el regalo a todos los integrantes del Poder Judicial también donde es relevante que todos empecemos a pensar con una parte de nuestro enfoque con visión ambiental bueno y ahí voy primero al tema de los municipios los municipios reconocemos todos creo que son la instancia de gobierno más cercana al problema ambiental al mismo tiempo es por donde suele entrar el problema ambiental a una actividad administrativa y sin embargo los municipios muchas veces son los que tienen menos recursos técnicos económicos que a veces no tienen las competencias plenas para poder llevar a cabo una acción concreta que modifique la realidad con lo cual indudablemente el rol municipal es un desafío lo mismo en materia de información pública información sobre el ambiente todavía un poco por debilidades propias de los sistemas públicos a su vez la falta de articulación con la academia hacen que no tengamos pleno conocimiento en todas las ramas que necesitan saberse de lo que es el ambiente con lo cual es indudablemente un desafío generar mayor estadística mayor información en el mundo bueno dicho esto sobre la institucionalidad la propuesta es dedicarle algunos minutos a los instrumentos de gestión ambiental que los vengo anticipando desde el principio de la charla y son un poco el foco están en el título al menos de la charla que me toca compartir hoy los instrumentos de gestión como les decía al principio un poco toman fundamento del segundo párrafo del artículo 41 y bajan en concreto al artículo 8 de la ley general del ambiente la ley 25 675 que tiene una numeración que no es cerrada que no son todos los instrumentos de gestión que hay pero indudablemente son los que el legislador en su momento eligió incluir como al menos elementos centrales si nosotros vamos a la bibliografía o vamos a la realidad concreta tenemos una gran cantidad adicional de lo que puede llamarse instrumentos que suelen dividirse metodológicamente aunque normalmente están combinados en instrumentos exclusivamente regulatorios más de control más normativos instrumentos que apuntan más a la cuestión económica a generar incentivos y desincentivos en los actores sociales hoy en particular me parece relevante que ustedes se lleven alguna idea general para el que no la tiene de dos elementos dos instrumentos de gestión ambiental que están precisamente en los dos primeros puntos de la ley general del ambiente creo yo que no casualmente sino por su relevancia en su capacidad de modificar el ambiente y de prevenir el daño del ambiente son el ordenamiento del territorio ambiental del territorio y la evaluación de impacto ambiental con alguna cuestión adicional que les quiero comentar por el instrumento de gestión más de moda si queremos decirlo que es la evaluación ambiental estratégica bueno el ordenamiento del territorio parte de la premisa digamos de esta vinculación sociedad naturaleza que somos lo mismo ambiente nos une a todos pero que indudablemente si miramos los hilos para atrás el hombre ha avanzado sobre el ambiente en búsqueda de satisfacer sus necesidades aumentar su calidad de vida y ha hecho todo tipo de atrocidades tanto con recursos más prísticos que puede ser deforestar un bosque o sobre explotar un campo y generar un desierto así como también la forma en que vivimos la forma en que nos transportamos la forma en que producimos en la forma en que el hombre desarrolla actividades de forma ciertamente desordenada el ordenamiento del territorio viene un poco a querer resolver este desorden natural que el hombre genera que la sociedad genera el hombre no es una expresión la sociedad genera al vincularse con la naturaleza llamando a reflexión o a tomar una decisión digamos hemos dicho muy libremente sobre grandes conflictos de interés dados por los usos y las actividades esto es crea un área protegida para proteger determinado ecosistema o avanza la frontera agropecuaria para hacer más cultivos exportar más generar más riqueza y demás conservamos más fomentamos el turismo aunque sea turismo sostenible o no conservamos más o hacemos infraestructura hacemos una ruta que pase por un parque nacional o no la hacemos esto afecta cuántas especies pero bueno cuánta gente va a mejorar su seguridad vial cuánta gente va a llegar antes a la casa cuánta gente va a poder comerciar mejor transportar mejor mercancías y demás urbanizamos densificamos aumentamos la disponibilidad de vivienda individualmente necesidad social galopante en nuestro país o preservamos patrimonio natural dentro de los cascos históricos bueno todas decisiones que no tienen un sí o no no es una respuesta es correcta y otra no sino que son tensiones de usos de intereses que el ordenamiento ambiental del territorio como instrumento intenta o debería intentar resolver aplicando la visión ambiental el ordenamiento del territorio es una disciplina que tiene más décadas digamos que el ambiente como disciplina y viene desde antes una competencia municipal tradicional pero a partir de los años 90 con este reconocimiento constitucional ambiente ha incorporado esa dimensión fuerte incorporándolo incluso en su nombre hoy en día lo habitual es hablar de planificación ordenamiento ambiental del territorio con la visión ambiental si bien cuando hablamos de territorio estamos hablando de ambiente indudablemente al incorporarlo en el nombre estamos dándole mayor entidad mayor peso bien este instrumento entonces es una herramienta es un proceso dinámico muchas veces los abogados caemos en la tentación de pensar que el ordenamiento del territorio es la ordenanza municipal de zonificación es solo eso aunque es la ordenanza que nos permite construir tantos pisos en la ciudad a lo cual la realidad es que el ordenamiento ambiental del territorio es mucho más complejo es una cantidad de capas de información de distintas dimensiones de distintas disciplinas que si termina luego idealmente en un instrumento regulatorio pero que va mucho más allá de eso intenta compatibilizar usos compatibilizar actividades en el territorio de forma de generar el menor impacto ambiental posible la ley general del ambiente entonces como herramienta como ley de presupuestos mínimos tiene algunas consideraciones de presupuesto mínimo que tienen bastante poca aplicación en lo concreto pero bueno si sepamos que la ley general del ambiente fija un piso básico digamos el ordenamiento del territorio debería servir para generar la estructura de funcionamiento global en nuestro territorio debería fomentar la coordinación interjurisional debería generar esta concertación de intereses y debería tener esta visión de desarrollo sostenible máxima producción y utilización de ecosistemas generando mínima degradación y aprovechamiento el gran paradigma del desarrollo sostenible ahora bien desde el orden nacional tenemos una serie de regulaciones que fijan capas de ordenamiento territorial ya tenemos las áreas protegidas tenemos ley de glaciares tenemos ley de bosques que han ido asignando a determinadas áreas un uso específico con restricciones específicas tenemos hoy el debate de ley de humedales que también va a generar usos y actividades restringidas o permitidas según la zona y según el valor ambiental idealmente y todas esas capas de información luego bajan a las provincias que la gran mayoría de las provincias carece de una regulación específica de cómo se tiene que hacer el ordenamiento en sus territorios les diría que además de la ciudad de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires y Mendoza no tenemos más regulaciones generales de ordenamiento territorial nosotros en la provincia tenemos una ley de los años 70 que hoy se discute bastante su mejora su actualización pero indudablemente ha sido una norma de avanzada porque ya ha tenido la visión ambiental incorporada otorga la obligación prioritaria principal a nuestros municipios de definir qué tipo de usos o actividades se realizan en sus territorios pero tiene la previsión de una validación provincial que esto es una parte relevante de la norma el 89-12 dice los municipios sonifiquen definan áreas definan usos generen planes estratégicos pero luego la provincia un poco para compatibilizar los usos en los distintos municipios compatibilizar con planes provinciales se reserva una facultad de ratificación de las ordenanzas municipales de ordenamiento para cerrar lo que es la planificación de ordenamiento llevamos a la cabeza que es un instrumento de gestión valiosísimo que es clave que tiene importantísimos desafíos importantísimos obstáculos que si queremos a poder tener más impacto en la realidad un poco lo urgente sobre lo importante viene a decir que la planificación del territorio tiene que tener una visión estratégica de largo plazo y muchas veces los actores que intervienen en la planificación tienen otro tipo de visión más de corto plazo esta complejidad interadministrativa que se da al menos en nuestra provincia municipios provincias en distintos organismos genera trabas en la cuestión concreta la regulación normativa de los años 70 indudablemente necesita un ayornamento pero al menos en ley vigente y bueno seguimos repitiendo y yo me baso bastante en ver parte de la solución ambiental a cómo se gestionan los conflictos de intereses entre lo privado lo público el ambiente el desarrollo y demás con lo cual para lo que es ordenamiento del territorio y no estoy diciendo nada del otro mundo el tema estuvo una agenda pública nacional con el tema de las quemas para qué se quema quién quema y por qué quema que pasaron en el delta digamos tiene mucha vinculación con esto al menos sin demonizar a nadie sin apuntar a ningún actor pero sí entender los temas ambientales no como algo ingenuo sino como algo que por detrás subyacen intereses de partes diversas y bueno la segunda herramienta que prevé la ley general del ambiente en el artículo 8 y que tiene una gran bajada práctica y impacto directo en la resolución de conflictos en la anticipación de conflictos en realidad en la prevención del daño ambiental es esta famosa EIA o evaluación de impacto ambiental que parte de la premisa de que cualquier no sé por qué ahí no yo veo en la chiquita el cuadro ahí está está animada esta filmina parte de la premisa de que cualquier actividad humana cualquiera de nosotros en cualquiera de nuestras instancias de nuestras vidas generamos impacto ambiental y esto es entender el impacto como algo distinto al daño no necesariamente es una degradación el impacto es una modificación del ambiente que según el tipo de impacto donde se dé cuando se dé cómo se dé puede gestionarse puede mitigarse puede controlarse puede compensarse y puede hacer que una actividad económica productiva sea viable es decir no tenga que ser prohibida considerando o conociendo de antemano cuánto es el impacto que va a causar o sea este cuadro viene a decirnos a los abogados nos cuesta muchas veces ver este tipo de información presentada así pero es decir cuando se va a presentar cualquier tipo de proyecto de actividad humana en el ambiente puede tener una situación antes de que ese proyecto ocurra es decir no hay impacto cuando el proyecto ocurra y esto puedo hablar de la construcción de un puerto de una ruta de una industria o de algo mucho más pequeño como una actividad forestal productiva en pequeña escala cualquiera sea va a cambiar el ambiente en el cual se desarrolla con lo cual la noción de impacto ambiental es fundamental entenderla acá porque queremos conocer ese impacto antes de que ocurra ahí está la clave del instrumento de gestión ¿y por qué? porque la evaluación de impacto ambiental se asienta principalmente en el principio de prevención que reconoce la ley del ambiente que es ocuparse atender a los temas ambientales de forma tal que no se llegue a la ocurrencia de un daño ambiental cuando el ambiente se modifica y fue dañado ya difícilmente se puede volver atrás o es complejo al menos por las mismas particularidades de lo que es el ambiente entonces preventivamente queremos saber qué impacto va a tener una actividad para ver si esa actividad es viable en este contexto temporal social y geográfico no es lo mismo una actividad en dos lugares distintos va a variar según el ambiente en el cual se realice según los valores culturales que estén presentes y otras variables bueno entonces como les decía la evaluación de impacto es una herramienta preventiva que tiene como fin último que una autoridad pública que ahora veremos cuál apruebe o rechace el desarrollo de esa actividad aplicando el principio preventivo y con participación ciudadana acá empezamos a meter algo que no quiero quedarme al menos con cinco minutos para mencionar a Ariel que es la participación ciudadana en los procedimientos administrativos la evaluación de impacto ambiental y voy a ir un poco más rápido visto la hora en la que estamos es un procedimiento jurídico administrativo en el cual quien propone hacer un proyecto lo somete a evaluación de una autoridad pública mediante la presentación de un estudio de impacto ambiental que es un documento en el cual se analizan los impactos y se proponen medidas ese proceso de evaluación de impacto termina con el dictado de una declaración de impacto ambiental que es la decisión final sobre si el el proyecto es o no es viable bueno esto es como está regulado a nivel de ley general del ambiente esto también un poco queda el power como recurso de fondo esto es como se formula o como estudio de impacto ambiental que es ese documento técnico que hace un proyecto presenta ante una autoridad de aplicación el marco normativo de la evaluación de impacto ambiental tenemos presupuestos mínimos a nivel de ley general del ambiente que son directamente aplicables y que son necesarios que si no me equivoco los tenemos más adelante y regulaciones habitualmente provinciales y también municipales según el tipo de obra o de actividad en la provincia de buenos aires y esto a título informativo para que nos quede la idea en la cabeza tenemos principalmente dos regímenes uno la evaluación de impacto ambiental regulada por la ley 11.723 que serían todas las principalmente obras de infraestructura todo lo que no es industria y por ley 11.459 todo lo que es actividad industrial que esto es un gran foco de conflicto en todos nuestros municipios especialmente en el área metropolitana y seguramente muchos de ustedes estarán diciendo la industria categorizada no categorizada está en zona apta no en zona apta ¿por qué? porque la evaluación de impacto ambiental de industrias en la provincia está muy vinculada con el ambiente del territorio a nivel regulatorio no debería haber industrias muy complejas en zonas donde vive la gente y lo digo de forma muy muy genérica es muy liviana tiene esto bastante cuestión técnica pero sí llevámonos ese paradigma la evaluación de impacto ambiental entonces es una herramienta plenamente expandida en nuestro país directamente aplicable que tiene el gran valor de tratar de evitar esto al menos en términos ideales después todos me dirán bueno pero la evaluación de impacto quién la hace se hace mal el profesional no se le dio participación y demás bueno obviamente hay desvíos al estándar deseable pero la herramienta como tal en abstracto es una herramienta hiper valiosa que permite evitar la ocurrencia de daños ambiental rápidamente y solo mencionarla hoy un poco la herramienta de gestión que está más en boga y reconociendo que un poco la evaluación de impacto ambiental tiene el foco puesto en lo micro que son los proyectos en la evaluación ambiental estratégica sobre la cual nada una mención general la evaluación ambiental estratégica apunta a incluir la cuestión ambiental de forma más transversal más macro mediante la inclusión de un análisis ambiental desde una autoridad pública a nivel de planes programas y políticas es decir otra instancia de planificación estatal sobre el ambiente que son lo que se llaman las cargas las PPP digamos acá queda un poco para que ustedes lo puedan repasar pero la evaluación ambiental estratégica apunta a ver lo ambiental antes que suceda un proyecto de industria apunta a ver lo ambiental desde el ordenamiento del territorio desde un plan de desarrollo industrial macro de una ciudad que quiere desarrollarse para el oeste para el norte para donde fuera o sea cuestiones mucho más amplias que lo que es la evaluación de impacto ambiental la evaluación ambiental estratégica no está regulada a nivel de ley general del ambiente ni a nivel ley si tiene algunas iniciativas iniciales a nivel de resolución desde la cartera ambiental nacional y algunas provincias lo tienen previsto pero todavía están pañales si me parece interesante hablar hoy con ley de humedales se está hablando de inclusión de la evaluación de impacto ambiental de la evaluación ambiental estratégica perdón en los proyectos de ley de humedales precisamente por ese carácter macro que va muy atado a un intento de solidificación que es la ley de humedales bien dicha esta mención tan express a pedido del colega del doctor Genovese queríamos hacer alguna mención a una herramienta no es un instrumento de gestión en sí mismo sino que es una cuestión totalmente transversal a cualquier tema ambiental es la información pública y la participación ciudadana y para eso entiendo que ustedes ya hablaron algo del acuerdo de Escazú este acuerdo que está tan sobre la mesa ahora por su reciente sanción y adopción a nivel latinoamericano que tiene base este acuerdo de Escazú y se remonta al principio 10 de la declaración de Río 92 y nos vamos 30 años para atrás pero porque no tiene más claridad este artículo que no tendría otras palabras para decirles lo que dice este principio 10 que es que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con participación de las partes interesadas dando un montón de información sobre el tema y garantizando que todo el que quiera hacerlo va a poder acceder a un procedimiento administrativo o judicial en defensa de ese ambiente eso se plasmó luego en el acuerdo de Escazú que afortunadamente hoy es ley nacional y está vigente y además bajó también en instrumentos específicos de regulación nacionales y provincial en materia de información pública llevarnos la idea de que a ver lo ambiental no es ajeno al tema de información pública como en el macro digamos aplicable a cualquier rama de la información hoy la ciudadanía demanda conocer más lo que pasa a puertas adentro de los gobiernos en cualquier dimensión lo ambiental especialmente en razón en razón del interés colectivo es un bien colectivo que todos queremos tener saber qué se está haciendo con el ambiente con lo cual las obligaciones derivadas de la generación y la puesta a disposición y la civilización de información pública son claves para luego permitir la participación muchas veces hablamos de información como base para poder participar y por qué queremos participar bueno porque las soluciones ambientales como vuelvo a la parte de institucionalidad de actores no se toman puertas adentro de una oficina pública sino que con la intervención de los distintos actores tenemos soluciones más completas más legítimas más duraderas y cuando hablo de participación ciudadana en materia ambiental siempre estamos hablando de participación no vinculante son participaciones informativas en donde los actores intercambian posturas y tratan de llegar a una mejor solución la participación ciudadana normalmente se traduce en dos mecanismos una consulta pública que suele ser la más amigable con los entes de gobierno porque no tiene inmediatez digamos se suele hacer poner a disposición un canal de recepción de reclamos de consultas de sugerencias de aportes y la audiencia en donde ustedes están familiarizados con lo que es una audiencia pero en términos de audiencia pública cualquiera puede acercarse sobre un tema ambiental sobre un proyecto sobre un proyecto que tiene que aprobar la evaluación de impacto ambiental sobre un proyecto de ley cualquiera puede ir y decir qué le parece esa ley qué tiene para mejorar por qué no está bien o por qué lo otro luego hay otros hay otros estallidos de participación mucho más complejos que tenemos experiencias y probablemente la podemos compartir en otra instancia que es la participación ciudadana en la elaboración de normas la participación ciudadana ya en instancias de aplicación de ejecución de una norma la participación denunciando un hecho ilícito vinculado con el ambiente o sea tenemos otros mecanismos por ahí la consulta y la audiencia son los principales tanto información como participación tienen base en la ley general del ambiente en el 41 se previó específicamente el tema de información no directamente la participación pero sí en la ley general del ambiente en el artículo 2 que se habla de los objetivos tenemos uno claramente destinado a organizar la información pública y que la población pueda estar libremente y otro destinado a incentivar a fomentar la participación o sea no tomar un solo un rol reactivo de que si me piden no quieren participar abro sino que las autoridades públicas en materia ambiental deberían ser proactivas a lo que es la participación ciudadana y asimismo en materia de información tenemos una ley específica de presupuestos mínimos que es la 25.831 que permite a cualquier interesado sin necesidad de acreditar demasiado solicitar información pública ambiental previendo expresamente las causales de denegación la posibilidad de recurrir a la justicia si es denegada bien esto lo pasamos muy rápido porque es la regulación un poco de la consulta de la audiencia pública de la participación en la ley general del ambiente y lo mismo con lo que es información esto a título informativo sepan que el poder ejecutivo nacional está obligado a formular elaborar un informe ambiental anual que es muy interesante porque ahí se aglutina un montón de información acá tienen el link el último disponible y sugiero que lo jean es interesante y la presentación es muy interactiva bueno el tema de participación la situación en la provincia de Buenos Aires que afortunadamente ha ido avanzando la cuestión en su momento la regulación provincial era un poco más restrictiva la cultura administrativa era más restrictiva la participación en la información hoy en día ya estamos diría en el estándar nacional de acceso a la información y mecanismos de participación ciudadana que acá lo podrán para ir cerrando simplemente algunas algunas conclusiones que creo que se derivan de lo que hablamos hoy y si no me dirán si alguna cuestión no es claramente una conclusión pienso pensamos que la verdad que los temas ambientales tienen que ser abordados de forma integral interdisciplinario y acá hago un mención a que no nos abogamos no nos tenemos que creer más ni menos que nadie digamos tenemos que participar de un equipo que aborde cualquier cuestión ambiental pero los jurídicos no es la solución a todos los problemas ambientales no es la única solución cuando llega un tema ambiental a la estancia judicial a veces ya el conflicto sucedió y tenemos que tratar de resolver sí con una óptica jurídica con apoyo en la parte técnica y pericial pero entender que a priori los jurídicos son una parte más es necesario que todos los actores se involucren como decía hoy para conocer las distintas perspectivas el Estado es un actor clave dentro del Estado el Poder Judicial indudablemente está llamado a potenciar el rol en la resolución de conflictos ambientales que ustedes lo verán día a día crecientemente llegan cada vez más a una instancia de conflicto y una cuestión que hace mucho para lo que nos estamos acá en este curso y lo que motiva este curso que es pensar lo ambiental discutir lo ambiental nos obliga a todos y lo digo a todos también a los más chicos aunque quieran definir mejor que es cambiar estructuras de pensamiento cambiar o avanzar hacia un compromiso sobre un bien colectivo como es el ambiente y ahí vamos a la ley del ambiente que entre uno de sus objetivos centrales habla de esto de promover cambios en los valores y conductas sociales y ahí tenemos en los últimos años y para los que nos dedicamos a lo ambiental dos grandes hitos que un poco nos han generado un reverdecer digamos de nuestra motivación digamos para dedicarnos a lo ambiental o al menos a mí que es la ley de educación ambiental nacional que si bien ya el 41 hablaba de educación la ley de educación hablaba de educación ambiental la ley de educación nacional hablaba de educación ambiental una ley específica de educación ambiental está llamada a empujar la inclusión de los contenidos ambientales en toda instancia formativa en todos los niveles y el otro claramente es esta instancia de formación ambiental de funcionarios públicos uniendo lo que les decía al principio creo que el estado de todos sus poderes es un actor clave en materia ambiental de modo que más allá de los que nos dedicamos específicamente a lo ambiental que todo agente público de cualquier poder y cualquier nivel empiece a pensar o a sembrar una semillita de lo ambiental indudablemente va a aportar a un principio de cambio de paradigma y lo que le dio bueno es un principio de camino en la semilla que antes me tomo avión os que nos en la semilla si dema es es hay eso que ya